Tenemos un reproductor de compact disc cuya salida tiene conectores RCA, porque su señal es no balanceada. Sin embargo, por otro extremo, vamos a ver que los cables acaban con conectores TRS. Es decir, que están preparados para llevar señal balanceada. De hecho, el cable que lleva en su interior, vamos a ver que son dos conductores, que es el rojo y el blanco, y además una malla que apantalla la señal. Por tanto, ahí lo vemos la malla, por tanto, si tenemos este cable de dos vivos y malla, y tenemos que adaptarlo al conector RCA, que solo tiene un vivo y malla, vemos que nos sobra un cable, que es el blanco, y lo que hemos hecho ha sido soldar el negativo, que es el blanco, lo hemos soldado a la malla. Lo vemos, el positivo es el rojo, pero el blanco va soldado directamente a la malla, formando un conjunto único.